Voy a dejar, donde pasan las horas que no siguen descansando Dos horas a mi madre, hago un poco para mi Madrecita de mi vida, nunca me olvido decir Cada lluvia de las madres, todo triste para mi Cada lluvia de las madres, pasa más amor por ti Aunque siempre es imposible, estarás a tu vida Madrecita de mi vida, quisiera quedarme aquí Aquí te dejo estas flores, dos horas para mi Recordando los momentos que tú me harías de mí Madrecita, si me escuchas, otro año vengo aquí Madrecita, si me escuchas, otro año vengo aquí Aquí te dejo estas flores, dos horas para ti Recordando los momentos que tú me harías de mí Madrecita, si me escuchas, otro año vengo aquí Madrecita, si me escuchas, otro año vengo aquí Madrecita, si me escuchas, otro año vengo aquí Madrecita, si me escuchas, otro año vengo aquí